Regresamos Baby sonríe Estamos en otro dealer La Honda Seguimos decidiendo Me aprobaron chicas Pero ese no es el color, es otro Luego se los enseño Mi esposo ya está adentro Chicas, después de que les grabé Del carro, ya no les mostré Cuando sea el momento Se los voy a enseñar al carro porque Tengo que esperar que obviamente Llegue Porque todavía no lo tienen Así que para principios de enero Es cuando me lo van a entregar Pero estoy muy feliz, muy emocionada Muy contenta Y lo único que te quiero decir es que Todo es posible Todo es posible Es cosa de trabajar duro, soñar Manifestar Y no quitar el dedo del renglón Para mí eso es un logro enorme Y pues simplemente estoy muy feliz Estoy muy feliz, muy contenta Así que cuando me llegue mi carrito Se los muestro Y pues nada Así que Por mientras vamos a esperar Que llegue ese día Primeros de diciembre De enero, perdón Para mostrarles mi nuevo carrito Hola, hola Feliz viernes Estamos hoy A 30 de diciembre Ya se fue el año O sea, estamos a nada que acabe Pues bueno, les cuento Que ya ando trabajando Y empezamos un poquito tarde Porque ahorita está bajando Que las niñas Son retomas en la casa Ya que Lexany Está de vacaciones Y bueno Hoy les cuento Que hoy ya se llegó el día Para ir a recoger Mi nuevo carro Estoy súper emocionada Me hablaron ayer Que ya llegó Que ya lo tienen Porque esperamos Como una semana Para que lo tuvieran listo Para que lo trajeran Porque el color que yo quiero No lo tenían Así que Estoy emocionada Así que pues nada Chicas Aquí andamos Echándole las ganas Siempre les he dicho yo Hay que echarle ganas Hay que soñar Se vale soñar Está bien soñar En grande si quieres No importa Mientras te haga eso feliz Así que Pues les digo Yo estoy contenta Y agradecida Porque obviamente Ya me va a dar mi carro Y es algo Un sueño Tal vez para muchos es tonto Pero la verdad Que para mí es muy grande Significa bastante Porque obviamente Pues uno dice Tal vez Es un carro Lo que sea Pero sí Pero pues cada quien sabe ¿No? Sabe Lo que te cuesta Cada cosa Lo que te cuesta Lograr cada Cada logro tuyo Y pues simplemente Si tú eres igual que yo Disfrútatelo Abrázate Apapáchate Felicítate Y recuérdate Que todos los días Que eres una chingona A huevo que sí Que eres una chingona Y como siempre les digo Ya está empezando a salir el sol Así que Cuando sale el sol Es algo hermoso Me encanta Porque me llena De más energía Así que Hoy va a ser un súper día Feliz viernes Para mí Y para ti Feliz año nuevo Mi tema favorito Y me dijo Esther Mi problema es Que manifiesto Solamente cosas chiquitas ¿Ves de lo que le estaba diciendo ahorita? No sé cómo hacerle Para manifestar en grandes Grandes Por ejemplo Si quiero Este gran trabajo Increíble Manifiesto una propuesta De un trabajo Más o menos ¿No? Más o menos ¿Verdad? Esta es una buena Este es mejor Más o menos ¿Qué valía? ¡Es increíble! Es satisfeable Mira Oh Oh Yeah ¿Están valía? ¿Están valía? Sí Estamos tan felices Ya venimos por ella Oh my god, en serio que el muchacho Súper buena gente, o sea I love it Y así chicas Es como funciona esto, yo sé que Tal vez, como se los dije Hace rato, para personas van a decir Qué insignificante, pero la verdad que es Un gran logro, recuerda que tú Puedes atraer todo eso que tú Mereces, que tú quieres Pero no nada más está en soñarlo, sino También en quererlo lograr Así que, pues Estoy muy contenta, muy feliz Y pues, vámonos Vámonos y empezamos el 2023 Con todo lo que da Y como siempre, celebramos Con Wings ¿Están felices, niñas? Las favoritas de nosotros De los cuatro Amamos las Wings ¡Ay! ¡Aroja! Tienes paz en atrás La chamaca de ¡Aroja! Yo no me puedo marcar ¿Por qué eres tan bueno? Es por eso que te quiero ¡Aroja! 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 Vamos a hacernos wax Las axilas Y Ya estoy echando sus piedritas aquí Porque eso que tengo No es suficiente Yo uso ¿Cómo se llama? Cera Para Las axilas Porque quedan mejor Así que A ver si se caliente ¿Puedes cerrarme? Espérame Ya Estamos aquí en la casa de mi mamá Para celebrar el año nuevo Ese lo hizo Monce Son sushi balls Mami le estoy ayudando a la madre Sí ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Venga a mí todo eso bueno! ¡Lo recibo! ¡Lo recibo! ¡Lo decreto! ¡Lo decreto! ¡Lo decreto! ¡No se pregunten aún lo decían nada Me los disciplina ¡Vamos a tuadro! ¡No se pregunten bien! ¡No se pregunten bien primera vez! ¡Yo sé que no! ¡No hagas la noticia! ¡Oh! ¡ifi promised! ¡Shop! ¡Ah! Mi corazón